Hoy hay dos temas que podríamos tomarlos para nuestra reflexión de este día. El primero es a partir de la lectura del profeta Jeremías. Hemos venido meditando los textos del profeta Jeremías y lo que podemos descubrir en toda esta liturgia de la palabra en las lecturas que hemos hecho de las profecías de Jeremías. Yo creo que podríamos ver cómo Dios va revelando su identidad a lo largo de la historia de Israel y va luchando permanentemente por conquistar a Israel. Dios se preocupa profundamente por Israel pero la conquista de este pueblo enamorando a este pueblo de su Dios no es fácil, no es fácil porque hemos venido viendo cómo Israel un día le dice sí a Dios, se entrega. Ahora aparecen otros gobernantes y los enamoran con los falsos dioses y vuelve Israel y cae y ese Dios ha manifestado una constante actitud perseverante de amor profundo por Israel. Ese amor hacia Israel hoy lo describe el profeta y se llama misericordia. Dios dice salva al resto de Israel. Entonces, una de las maneras de obrar de Dios es la misericordia y la misericordia de Dios para con Israel se manifiesta no en la multitud sino en aquellos que desean la salvación en aquellos que buscan la salvación en eso es gratuito en eso es Dios generoso ¿verdad? Alcanzan o disfrutan de la misericordia de Dios aquellos que la buscan aquellos que la piden y entonces porque no es un acto es para todos pero quienes la tienen es el que está deseoso el que busca de este acto de Dios de esta acción de Dios ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es el amor de Dios la acción de Dios el corazón de Dios bajando la miseria del hombre bajando la miseria de su pueblo y Dios no busca perfectos Dios busca seres humanos deseosos de salvación quizás llenos de miseria llenos de muchas dificultades pero en eso consiste su plan en salvar a ellos a los que están en el polvo los que están caídos a los que están desconsolados a los que están tristes abatidos por el pecado por el mal por las dificultades esa es la misericordia es decir es un Dios que acerca del corazón a la miseria humana que importante es esto si nosotros queremos ser si nosotros queremos ejercitar la misericordia ser misericordiosos necesitamos primero tomar conciencia que lo que lo que vas a buscar o lo o el sujeto de tu misericordia es alguien que está en la dificultad es muy fácil ser misericordioso con el que es bueno es muy fácil ser misericordioso comprensivo amable amoroso por el que te lleva la cuerda eso es muy fácil ¿no? porque pues se acomoda a lo que tú buscas o a lo que uno quiere buscar ¿verdad? nosotros nosotros no siempre somos dóciles al encuentro del que está en la miseria de hecho a veces decimos eh eh vaya con su problema yo tengo los míos yo soluciono los míos usted vea como hace con los suyos entonces uno muchas veces puede volverse excluyente porque porque es que tener actitudes de misericordia implica también abajarse a esa realidad para poder comprenderla para poder eh situarla en un lugar dentro del corazón humano se necesita abajarse a esa realidad los que son mamás saben saben precisamente que significa esta actitud de misericordia cuando un hijo se porta mal cuando un hijo se ha portado mal una mamá si quiere ser amorosa cariñosa compasiva no ser juez de esa de esa actitud de su hijo tiene que abajarse a esa realidad llora con él sufre con él eh todo lo que implica es así lo escucha es ese abajamiento verdad no es que se ponga a cometer el mismo error con el hijo para saber qué significa eso no es llegar tocar esa realidad eh buscar soluciones para esa realidad para y para solucionarla se necesita llegar a esos límites conocer acercarse comprender escuchar mirar posibilidades implica todo eso todo eso y ese es el abajamiento es gastar el tiempo es arriesgarse es es cuidar amorosamente esa a esa persona que es sujeto de la misericordia y eso es lo que hace Dios con Israel Dios los busca Dios los escucha Dios escucha su clamor Dios comprende la realidad sana sus heridas Jesús Dios perdón Dios siempre sale en ese encuentro permanente con su pueblo eso se necesita la misericordia pero una misericordia allá disfrazada ¿verdad? una misericordia digo yo bueno es que no se puede llamar misericordia el disfraz que uno puede tener por un cargo de conciencia entonces uno puede pobretear al otro pero no hace nada uno puede sentir lástima en vez de compasión pero no hace nada la lástima no mueve a nadie a nada a nada ah pobrecito ay que lástima que ande por ahí pero y ¿cuál es el acto? la compasión si exige estar ahí la palabra misericordia es estar cerca de la miseria y entonces por eso es importante revisar mis actitudes de misericordia permiten una cercanía con el otro o la estoy haciendo de lejos y la estoy confundiendo ¿verdad? con esa distancia que no es misericordia me lleva muchas veces a creer que soy misericordioso que tengo actitudes de misericordia piensen ustedes en el buen samaritano no solamente ve sino que se acerca que lava las heridas que lo sube en su propia cabalgadura y se compromete con él si gastas algo más al mi regreso lo pagaré compromiso entonces esas esas son las acciones de misericordia que hay que detenerse por el camino que hay que gastar el tiempo que hay que buscarlo ustedes piensen ustedes en aquella persona que es necia en en sus en sus errores ¿cuánto tiempo le puedes invertir? lo que tú quieras el tiempo insuficiente se vuelve cuando es necio en el en el en el error en la dificultad y está ahí y usted empieza a a a hacer un ejercicio de 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 acompañamiento hacia esa persona de cercanía hasta que lo logra convencer y vuelvo al ejemplo de una mamá cuando su hijo es necio en su comportamiento ¿cuántos desvelos? ¿cuántas palabras que para usted dice invertidas y va a ser gastadas? ¿cuántas veces le repites y le repites y le repites hasta tú te crees el discurso hasta tú crees que funciona el consejo pero el muchacho no está convencido el muchacho sabe que que eso es bueno pero no lo ejercita ¿cuántas veces la cuantas cuantos momentos de paciencia tienes que tener? eso es lo que exige la misericordia Dios fue muy paciente con Israel fue muy tolerante con Israel y pasa que dice hasta que el Señor salva al resto de Israel algo que queda algo hay que salvar del pecador algo hay que salvar del que del que del que está que el que es persistente en sus errores algo hay que salvar algo bueno tiene que tener algo algo interesante habrá de Dios ahí en esa persona fíjense ustedes en un grupo de habitantes de calle ahora les voy a poner uno más cercano ustedes se acuerdan del Calidoso uno que mataron hace mucho tiempo era por la Javeriana un chavo habitante de calle él siempre se ponía cuando uno cruza la séptima hacia la Javeriana hay un túnel ¿no? él siempre se ponía a la salida del túnel habitantes de calle que se respeten en esa zona siempre andan con cuatro perros ¿verdad? él andaba con sus cuatro perros y él siempre se paraba en esa entrada al túnel o salida y esperaba a los muchachos que salían y una vez me llamó la atención porque delante de un grupo que íbamos ahí iba una muchacha comiéndose un sándwich y entonces el Calidoso se lo pidió la muchacha se lo entregó y vino el Calidoso y partió el sándwich en cinco pedazos y le dio los perritos y le comió su pedazo aparentemente para la sociedad indeseable pero un hombre generoso un hombre amoroso porque era amoroso con esos perros otro pudo haber justificado su hambre y comerse todo el sándwich en otro momento estaban reunidos varios con él ahí ahí viven varios y entonces uno de ellos salió corriendo al restaurante y una señora le dio un plato de comida y entre ellos él pidió cuatro tenedores y entonces le dieron los cuatro tenedores y entre ellos comiéndose pusieron el plato en medio y se comían su comida los cuatro ahí hay fraternidad allí está Dios pero uno cuando quiere evangelizarlos uno cree que uno le lleva a Dios y la evangelización es al revés hay que ir a ver cómo está moviéndose Dios ahí en medio en medio de ellos para poder hablarles de ese Dios porque quizás ellos no lo descubren o quizás lo tienen tan claro que lo manifiestan actitudes toquen a uno de ellos se conmueven lloran son solidarios y están ahí son fieles muchas actitudes de Dios ahí de las que nosotros tenemos que aprender de las que nosotros debiéramos revisar bueno yo soy fraterno yo soy solidario o soy egoísta el otro tema que como me dicen que hay que terminar temprano el otro tema es es este la oración de intercesión esta mujer no no intercede insistentemente con Jesús porque tenga su hija o porque sea su hija sino vamos más allá miremos esta realidad más allá de 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 la del del deseo de una madre de tener a su hija sana sino lo que significa esa perseverancia ¿qué se necesita para interceder por el otro? ¿cómo? el amor primero porque Jesús no la recibe fácilmente recuerden que a los paganos a los que no son judíos los judíos les decían perros a todo el que no es judío les dicen perros era el era el apodo que le tenían por eso Jesús les dice no está bien echarle el pan a los perros era una mujer pagana no era judía no era judía entonces cananea dice el texto y entonces esta mujer esta mujer porque ama empieza a perseverar es decir una actitud de perseverancia es el amor el que ama puede perseverar o persevera en lo que busca y en lo que necesita obtener segundo segunda actitud ese amor la lleva a ser humilde y miren lo que hace aunque Jesús le dice no está bien tirarle el pan a los perros la mujer se postra ante Jesús y le dice Señor ten compasión de mí la humildad uno puede amar pero si es arrogante en vez de suplicar ¿qué hace? reclama reclama ¿cierto? entonces así sucede cuando un hijo un hijo puede amarte profundamente puede tener sentimientos de amor profundo y cuando necesita algo de ti ¿verdad? si es arrogante te va a decir ¿y para qué me parió? bueno le pedí permiso usted no me pidió permiso para traerme el mundo eso es su deber es distinto cuando llega en una actitud humilde no es que se va a postrar y le va a besar los pies no puede usted decir mmm algo quiere ¿verdad? con solo que lo abrace usted dice algo quiere o con solo que se ponga hacendoso en la casa ¿verdad? usted dice algún permiso está buscando la humildad la tercera actitud es precisamente perseverancia perseverancia si no hay amor si no hay humildad no podemos dar el paso a la perseverancia cuando nosotros amamos buscamos insistentemente cuando nosotros queremos algo somos perseverantes voy a contarles una historia de la vida real que sucedió hace poco no voy a decir nombres aquí en la universidad nos llegan constantemente personas a buscar ayuda para que los hijos estudien entonces habían tres personas por allá buscando a uno de los padres entonces le dijeron no está el padre y esa gente venía todos los días y se postaba ahí a hacerle la cacería hasta que tomó la iniciativa y dijo o el padre pasaba muy tarde o pasaba muy temprano pero nunca lo encontraba nunca se encontraba en el camino y también era como un desconocido para ellos porque no siempre andan con las insignias y entonces quizás lo miraban pasar pero no sabían que era y entonces hasta que decidieron subir a su oficina y llegaron allá y lograron lo que deseaba para su hijo entonces eso implica un riesgo eso implica muchas veces arriesgarse a que te digan no implica que te desanimes implica que te canses porque venirse todos los días a plantar ahí y nunca pasa el padre aparentemente entonces puedes cansarte porque la perseverancia exige también eso esa pérdida exige muchas veces no es perseverante el que el que de primas a primeras consigue no perseverante el acto de perseverancia es exige muchas veces fracasos intentos fallidos para eso es la perseverancia para volver a comenzar para volver a que tal esta mujer porque jesús no se paró nada que no me fiegue la vida él es lo importante no lo siguió dice hasta que lo alcanzó uno es muy sensible por eso uno muchas veces en la oración o en la intercesión uno no es perseverante porque uno es muy sensible porque uno a veces tiene en la cabeza el dios mágico que pido y ya estuvo y entonces y a veces esas son nuestras peleas en los grupos de oración este llega una persona que tiene veinte años de estar en el grupo de oración y a otra que tiene cinco días entonces llegó pidiendo que le no sé voy a hacerlo así jocosamente pidiendo un novio y esta también es soltera y tiene veinte años de estar en el grupo pidiendo lo mismo y entonces se le concedió el novio entonces empiezan si ve Dios usted ahí así la escucha más rápido que a mí que llevo veinte años aquí con usted le soy fiel y no sé qué empieza a pelear con Dios la perseverancia ¿verdad? no pasa por lo que obtienes sino por la constante la permanente actitud frente a al Jesús que en algunos momentos puede ser indiferente en algunos momentos no has sentido tú alguna vez que Dios no te escucha y horas y horas y le dice la gente a uno llevo tantos años pidiéndole a Dios y siento que no escucha madre Teresa de Calcuta cómprense las últimas el libro que apareció después de la muerte de ella sobre las cartas de ella creo que en la carta cuarenta y cuatro donde le dice llevo cuarenta y cinco años sirviéndote en esta obra tú me sacaste de donde estaba dice cómoda en el colegio atendiendo a los niños pobres de allá me sacaste de allá para que te viniera a servir a los más pobres llevo cuarenta y cinco años aquí le dice cuarenta y cinco años que no he sentido tu presencia ese era su desierto pero ahí siguió era el reclamo de ella imagínese usted y uno cuarenta y cinco años entonces no es que somos abandonados de Jesús sino muchas veces podemos claudicar fácilmente claudicar fácilmente entonces tres actitudes el amor la humildad y la perseverancia si persevera hasta el final dice el evangelio desde el barrazo pidámosle al señor entonces hoy que nos ayude en la oración de unos por otros la intercesión que seamos que renovemos nuestro amor que seamos humildes pero sobre todo perseverantes que para poder ser perseverantes necesitamos la humildad y el amor que el señor nos renueve estas actitudes en nuestro interior para que nuestra oración no solamente sea escuchada sino que podamos percibir la presencia de Dios en esta realidad que muchas veces nos hace clamar a Dios insistentemente amén amén gracias Gracias.